La imagen del momento, la celebración de las nuestras que por primera vez en la historia, vean este escudo, 80 años y por primera vez en la historia se mete un equipo de nuestro país en la final de una Copa Mundial. Lo hacen ellas, las niñas de la sub-17 que marcan el camino de una generación llena de gloria en deportes con todo el contenido noticioso. Pero lo que sí vale la pena resaltar es que tuvimos un partido emocionante en 90 minutos cero a cero. Lo intentó Linda Caicedo, Gabriel Rodríguez, lo intentó también Muñoz. Sin embargo, el marcador no se rompió y apareció la heroína desde el punto penal 6 por 5. La tacada de la señorita Gudelo nos da la clasificación histórico, muchachos. Colombia ha disputado cinco Copas Mundiales sub-17, esta es la primera donde avanza primera ronda o de primera ronda y se mete en la final, muchachos. José, gracias por la información, ya vamos a ampliar. Ya ampliaremos. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Iniciamos con estas buenas noticias. Ya estamos preparados todos los periodistas para contarles los hechos que son noticia acá en Colombia y en Antioquia. Vamos con los titulares de otros hechos que desarrollaremos el día de hoy. Titulares, NCN Noticias. A la cárcel fueron enviados los seis sospechosos de la desaparición del niño Maximiliano Tavares Caro, de quien no se tiene información desde el pasado 21 de septiembre. Según las autoridades, el menor habría desaparecido en medio de rituales satánicos. A 10 años y 8 meses de cárcel fue condenada exfuncionaria de Amagá, que le exigía 10% del sueldo a un subalterno a cambio de mantenerlo con empleo. Si las pruebas salen perfectas, Hidroituango sí funcionará antes del 30 de noviembre, aseguró EPM. El 1 de diciembre entraría el nuevo contratista y se activará el plan Mireya. Concejal Alfredo Ramos alertó sobre presuntos hechos de corrupción al interior del Hospital General de Medellín. Según el corporado, desde un call center contratado por el hospital se cobran hasta 149 mil pesos para asignar una cita médica. En Buritica destruyeron la estatua que representa la cultura de este municipio de Antioquia. Las autoridades investigan quiénes serían los responsables de este hecho. Y en Noticias Nacionales. Aprobado en segundo debate el desmonte del servicio militar obligatorio. A la iniciativa presentada por el senador Humberto de la Calle le quedan seis debates más. Ojo en las vías. Bogotá está en alerta por aumento de accidentalidad vial que ya han cobrado varias vidas. ¡Aviva la Cuba! Y en deportes. ¡Oh gloria y marcesible! ¡Oh júbilo inmortal! Colombia por primera vez en su historia en una Copa Mundial de la FIFA en su instancia definitiva. La selección de Carlos Paniagua derrotó desde el punto penal al combinado de Nigeria. El poderoso se pone al día en la liga. Visita a millonarios. El empate o la victoria lo mete al grupo de los ocho. Jornada de Champions. El Barcelona define su futuro. ¿Será Champions o Europa League? Comenzamos con las noticias haciéndole seguimiento al hecho que tiene indignado al país. A la cárcel fueron enviados los sospechosos de haber desaparecido al niño Maximiliano. Los indicados no se allanaron a los cargos. María Andrea, mire, dicen las autoridades, la fiscalía, que ante la contundencia de las pruebas que presentó ante un juez, pues estas personas lograron ser enviadas a la cárcel, como los presuntos responsables de la desaparición del menor. Los procesados son la mamá, la abuela, el padrastro de la víctima y otras tres personas, entre ellas un hombre conocido con el alias de Orejas. Un fiscal especializado a la seccional de Antioquia le imputó, según las autoridades, los delitos de desaparición forzada, agravada y tortura. Esto también teniendo en cuenta que el menor todavía no ha aparecido. También la fiscalía reveló imágenes de la búsqueda que permanece allí, en este municipio de Antioquia, donde se habría podido realizar el ritual y, pues por supuesto, para tratar de ubicar al menor. Y en otras noticias de orden público, a 10 años de cárcel fue condenada una exfuncionaria en el municipio de Amagá, quien le exigía el 10% de su salario a uno de sus subalternos. Según precisa la fiscalía, pues esta funcionaria logró allí tener influencia precisamente en el proceso de selección de esta persona y, pues, se le consignaron inicialmente en cuatro oportunidades un dinero producto del salario de la persona a quien ayudaría a entrar allí, pues, a este cargo. Ella fue identificada como Sara María Zapata Marín, exdirectora de gestión ambiental del municipio de Amagá y, pues, pedía esta cuota del 10% al funcionario por ayudarla a mantener en su cargo y, por supuesto, haberle ayudado a entrar. Esto dice la fiscalía. Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la seccional Antioquia demostró que la exfuncionaria participó en el proceso de selección de un contratista de prestación de servicios y asumió la supervisión de las actividades encomendadas. Los dineros solicitados fueron desembolsados durante cuatro meses a dos cuentas bancarias. Una de estas pertenecía a la mamá de la entonces directora de gestión ambiental de Amagá. La condena dispuso la captura inmediata de la sentenciada para hacer efectiva la pena en establecimiento carcelario. Y en el municipio de Buritica, pues, hay indignación porque la estatua que representa la cultura de esta localidad del departamento de Antioquia fue destruida. Los habitantes de Buritica están indignados porque la estatua que representa la tradición cultural de este municipio antioqueño y que está ubicada en todo el parque principal la pareció destruida por completo. Las autoridades indicaron que con las investigaciones se pudo establecer que el responsable de dañar la estructura del cacique Buritica fue un joven con problemas psiquiátricos que en un momento de alteración destruyó este monumento, por lo que ya se comunicaron con los familiares para que el hombre responda por la destrucción de este bien público. Y hoy en muy tempranas horas de la mañana, pues, se adelantó una rueda de prensa NPM precisamente para hablar del proyecto de Hidroituango. ¿Qué noticias se entregaron, María Andrea? Precisamente a las 6 y 30 de la mañana, el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, indicó que si las pruebas salen perfectas, Hidroituango comenzará a funcionar el próximo 30 de noviembre. Esto sin tener en cuenta las otras pruebas que se deberían generar, que además tardarían unas ocho semanas. El gerente de EPM consideró que hasta el momento el cronograma avanza en condiciones perfectas y que las pruebas adicionales que le está pidiendo el BOAR internacional sí se podrían hacer sin complicar la entrada en funcionamiento de la turbina 1 y 2, pero además sin poner en riesgo las comunidades aguas abajo de Hidroituango. Esto expresó el gerente de EPM. Por supuesto que nosotros queremos entrar cuanto antes. Ese es el compromiso que lo vamos a entrar de manera segura y confiable. Y hoy el cronograma nos indica que vamos a entrar antes del 30 de noviembre. Lo que pasa es que el cronograma que yo estoy informando hoy corresponde a aquel escenario donde todas las pruebas salen perfectas. La holgura de ocho semanas corresponde a hacer un monitoreo y poder tener una mayor holgura por si alguna prueba sale como no la esperamos, que eso puede pasar. Y en ese contexto fue que se informó al PMU los escenarios de riesgo que tiene el proyecto. Hay que... ...en repetidas oportunidades que no se le ha dado a conocer de forma oportuna el cronograma de avance de Hidroituango, teniendo en cuenta que la sociedad de Hidroituango, en la cual el idea es el socio mayoritario, pertenece a este proyecto. Frente a estas declaraciones, el gerente de EPM también indicó que las declaraciones del gobernador Gaviria son nocivas. Incluso dijo que lo que ha dicho el gobernador acerca del pago de los seguros que se le hizo en el mes de enero a través de la aseguradora Maffre a Hidroituango es simplemente una mala comunicación y que incluso estas declaraciones lo que hacen es dañar la reputación de EPM y el proyecto, esto dijo el gerente. A mí me parecen nocivas las declaraciones del señor gobernador afirmando que EPM dejó, regaló plata a los seguros. Entonces, esas declaraciones no me quedan duda que no tienen sino el propósito de hacerle daño a EPM y al proyecto. Y le hemos comunicado lo que nos corresponde comunicar. Hemos decidido actuar en la velocidad que nos corresponde, con la autonomía que nos corresponde, pero informando. Informando que es distinto a preguntando. Cualquier persona que quiera apoyar el proyecto tiene espacio en esta mesa, tiene espacio el día de inauguración, tiene espacio donde quiera. Pero cualquier persona que quiera hacer daño a EPM y al proyecto no lo va a tener. Hablemos de política, porque ayer en el Consejo de Medellín, incluso hoy en la mañana, también se continuó un debate de control político que se le hizo al Hospital General de la Ciudad. Recordemos que hace alrededor de un mes hay varios servicios de salud que están clausurados en esta entidad prestadora de salud. El concejal Alfredo Ramos Maya indico durante el debate de control político que habrían supuestos contratos que llevarían a la corrupción al interior del Hospital General de Medellín. Indicó que se ha contratado un call center que puede cobrar hasta 149 mil pesos para asignar una cita médica, aún sabiendo que el hospital cuenta con un software que pueda realizar dicha operación. Adicional, también indicó el concejal Ramos que se ha pagado un contrato de hasta 1.800 millones de pesos por otro programa, un software, que no le está funcionando al Hospital General de Medellín. En lo que está haciendo, en apariencia, un detrimento a esa institución. Esto indicó Alfredo Ramos durante la sesión del Consejo con documentos en mano. 711 citas se agendaron. 711 citas. Valor por 72 millones dividido 711. 102 mil 400 pesos nos costó cada cita agendada en el Hospital General. Nos cuesta 102 mil pesos cada cita agendada en el Hospital General de Medellín. ¿Pagando quiénes? Están pagando los más vulnerables de Medellín esa tarifa a 102 mil pesos. Es hora de hacer un primer corte. Ya regresamos con más información en NSN Noticias. Y venimos con noticias desde el norte del Valle de Aburrá, esta vez desde el municipio de Bello, porque la Secretaría de Movilidad de esta localidad recibió un reconocimiento por su gestión pública. El Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, CIMIT, y la Federación Colombiana de Municipios resaltaron la labor de la Secretaría de Movilidad de Bello y su secretario Rigoberto Arroyave por su liderazgo, estrategia y compromiso en el servicio público. La Secretaría de Movilidad se enfocó en el tema de visión cero, evitar los siniestros viales para que no tuviéramos lesionados ni muertes en la vía. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la educación, por medio de la pedagogía, por medio de llegarle a todos los actores viales. Este premio fue entregado en medio del Congreso Nacional de Autoridades de Tránsito, Transporte y Movilidad, realizado recientemente en la ciudad de Cartagena, donde también reconocieron la labor eficiente en el manejo contravencional de tránsito, el cual ha permitido realizar las transferencias de ley al CIMIT de manera oportuna y cuidar la cartera de recaudo del municipio. La Cifra del Día Y en un minuto le vamos a dar la vuelta al panorama nacional. Empecemos con noticias de orden político. En segundo debate fue aprobada la propuesta que busca desmontar de manera paulativa la obligatoriedad del servicio militar en Colombia. El proyecto de ley ha sido propuesto por los representantes a la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho, y por el senador Humberto de la Calle. La votación se dio de la siguiente manera, 58 votos a favor y 4 votos en Colombia. Una de las opiniones que se tiene es de la vicepresidenta Francia Márquez, que decía de esta manera en sus redes sociales, no parimos hijos para la guerra. El servicio militar voluntario en Colombia es un paso fundamental y justo hacia la paz total. Este es el gobierno del cambio. Escuchemos cuáles son las ventajas de ese desmonte de la voz de Humberto de la Calle, senador de la República. Lo que queremos es evitar esa obligatoriedad, permitir que cada joven se apropie de su vida, abrir opciones, servicio social, servicio ecológico, y evitar entonces lo que hoy ocurre, que es la enorme inequidad. El altísimo número de muchachos que cogen en las barriadas para que presten servicio militar son de estratos bajos. Eso también debe desaparecer de la organización institucional de Colombia. Y quedémonos en la capital del país. Hablemos puntualmente de lo que sucede en Bogotá. Una alerta ha sido encendida por la alcaldesa mayor, Claudia López, esta vez por la accidentalidad que se está presentando. De acuerdo con la mandataria de los bogotanos, esta temporada de lluvias se está incrementando de manera significativa los incidentes viales que se están reportando en la capital del país. Escuchemos el llamado de atención que hace puntualmente Claudia López sobre lo que sucede en las vías de la ciudad. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Ya veníamos teniendo una situación muy difícil de siniestralidad vial antes de la temporada de lluvias. Pero, pero, con lluvias, alta velocidad, se está convirtiendo en un factor aterrador de riesgo en nuestra ciudad. En lo corrido del año, hemos tenido 430 personas fallecidas en siniestros viales. 430 vidas que hemos perdido en siniestros viales. ¿Quiénes son los que están perdiendo más la vida en siniestros viales? Los motociclistas. El segundo actor vial que más ha perdido la vida en siniestros viales son los peatones, 65 ciclistas, 13 pasajeros han fallecido en accidentes viales y 10 conductores. Y a esta hora registramos la preocupación desde bancos de alimentos y asociaciones médicas por la situación que se está viviendo de nutrición en nuestro país. Según estas entidades, en Colombia hay 19.600.000 personas que están en situación de pobreza. Estamos hablando del 34% de la población, personas que están sobreviviendo mensualmente con 354.000 pesos. Pero la situación es más preocupante para 12.800.000 personas que solo pueden comer dos veces al día. Y ni qué decir de las 722.000 personas en nuestro país que solo pueden comer una vez al día. Para rematar, en nuestra nación, en este momento hay 1.700.000 venezolanos que no están pasando por la mejor situación. Vale la pena notar que esto es preocupante porque se calcula que en Colombia cerca de 5 millones de personas no se alimentaron bien durante la primera infancia. Y esto obviamente les trae consecuencias porque se consideran menos inteligentes y productivas en el mercado laboral y en su vida adulta. Es momento de hacer una segunda pausa para Comerciales, pero al regreso José Lercón con la noticia de la histórica clasificación de la Selección Colombia de Fútbol Sub-17 a la final del Mundial. Bienvenidos a la información deportiva y la alegría es a radiar para todo el país. Como hace un momento lo anticipaba en la primera clasificación de una selección Colombia en la final de una Copa del Mundo y lo hicieron ellas. Las dirigidas por Carlos Paniagua en la quinta participación de Colombia en una cita mundialista en la categoría Sub-17. Las chicas lo celebran, se lo merecen. Jugaron un grupo definitivamente complejo con campeón y subcampeón. Perdieron con España que de hecho va a ser el final en la Copa del Mundo o el rival a vencer para conseguir el título. Vencieron a China y a México. Dejaron atrás a Tanzania, equipo revelación y en penales seis goles por cinco derrotaron al equipo de Nigeria. Colombia, héroe totalmente acertada, Gudelo con la tajada, el penal más histórico de la historia de nuestro fútbol que nos mete por primera vez en la final de una cita mundialista. El rival a vencer en la final. España, el único rival que ha logrado rotar a Colombia en esta versión de la Copa del Mundo Sub-17. Tendremos más detalles adelante, pero de momento hacemos un cambio de frente y hablamos de la Champions League porque a las dos de la tarde tenemos duelos y el Barcelona se juega la vida en la Liga de Campeones. ¿Cómo están los cruces para las dos de la tarde en contado minuto? Son los siguientes. El Inter contra el Victoria Pilsen de local. El Club Brujas se enfrenta al Porto del Portugal. El Frankfurt de Alemania recibe al Marsella de Francia. El Barcelona contra el Bayern. Aquí todo puede pasar. Pasamos la página. El Aya recibe al Liverpool del Loco Club. El Atlético de Madrid frente al Bayern Leverkusen. El Tottenham de Damison Sánchez frente al Sporting de Lisboa. Y el Napoli frente al Rangers para cerrar el marco de la Champions League para el día de hoy. Y cierro con esta cortica. El Deportivo Independiente de Medellín se pone al día de hoy frente a Millonarios por la Liga Profesional. Escuchemos. Bueno, es un partido donde ambos equipos están necesitados. Donde no va a haber un equipo que por lo menos inconscientemente diga no pasa nada si pierda. Ambos equipos van a querer ganar, sumar para poder asegurar la clasificación y no estar esperando hasta la última fecha. Y eso puede hacer que, a ver, que existan espacios o no. Y el cierre de información que tiene que ver con una encuesta que ha entregado el DANE en el día de ayer. Y esta tiene que ver con la capacidad de ahorro y capacidad de ingresos que se tienen los colombianos en nuestro país. A la pregunta, ¿actualmente tiene forma de ahorrar algo de sus ingresos o parte de ellos? El 76% de las personas manifestó que no tiene esta capacidad. El 11.6% dice que no tiene ingresos y solo el 12.5% de los colombianos manifiesta que tiene forma de ahorrar algo de sus ingresos. ¿Algún miembro de su hogar tiene pensado comprar vehículo nuevo usado en los próximos dos años? El 95% de las personas manifiesta que no, el 2% que sí y el 3% que probablemente lo puede hacer. Y finalmente a esta pregunta, ¿algún miembro piensa construir o remodelar vivienda en su familia? El 86% de las personas manifiesta que no, el 4.5% que sí y casi el 9% que posiblemente. Dos preguntas más hicieron desde el DANE que tienen que ver con la salud mental de las personas. en los últimos siete días usted se ha sentido triste, el 11% de los hombres manifestó que sí y el 16.3% de las mujeres que se han sentido tristes. ¿Ha sentido preocupación o nervios en los últimos siete días? El 34% de los hombres han sentido esta preocupación o nervios y el 39% de las mujeres. Cambiemos de panorama y hablemos de noticias positivas. Hay una nueva y muy interesante apuesta por parte del cine colombiano, El alma que quiere volar, una nueva producción largometraje que se estrena este octubre y que tiene una propuesta en la que se empiezan a trabajar temas que hacen parte de la idiosincrasia colombiana, una película de suspenso donde la superstición y la brujería harán parte de los tramas que se vienen tratando. Luego esta producción Colombo Brasil le irá hace una reflexión alrededor de la familia, rasgos de identidad que nos hacen colombianos. Escuchemos las declaraciones de su directora en nuestra nueva apuesta por el cine colombiano. El guión fue un proceso de trabajo muy lindo durante un año con la asesora de Guión Lucrecia Martel, directora y guionista argentina de muchísimo reconocimiento quien además me brindó la oportunidad de explorar la construcción del universo que fuera muy propio, que fuera el reflejo también de esos ecos de mi infancia y que también fuera una historia que lograra conectarse con el público. Hasta acá esta emisión de NSN Noticias. Agradecerles por habernos acompañado. Recuerden que la información más importante la puede consultar a través de nuestra página de Facebook. Gracias por estar en NSN Noticias y aquí en Bien la Repetición una feliz noche. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!